Antes de irnos, quiero decir con mucho orgullo que dos periodistas se van a llevar el Premio Nobel de la Paz este año. Me da mucho gusto comentarle esta nota. Dos periodistas ganan el Nobel de la Paz 2021 por defender la libertad de expresión. Se trata de la periodista María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia, quienes según la agencia Associated Press fueron reconocidos hoy con el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la libertad de expresión. Berit Reis-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, anunció el nombre de los ganadores. Y a mí me da mucho gusto. Dice, el periodismo libre, independiente y basado en hechos, sirve para protegerse del abuso del poder, de la mentira y de la propaganda de guerra, afirmó Reis-Andersen. Sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, será difícil promover con éxito la fraternidad entre naciones, el desarme y un mejor orden mundial para triunfar en nuestro tiempo. Tiene toda la razón. Por eso es que sin censura somos libres e independientes. Ahí está, el periodismo libre e independiente y basado en hechos, sirve para protegerse del abuso del poder, de la mentira, de la propaganda de guerra, afirma hasta la presidenta de la comisión esta que otorga el Premio Nobel ahí en Noruega. Enhorabuena para María Reza, enhorabuena para Dimitri Muratov por estas, por estos, este gran galardón. Reza, dice esta publicación de Associated Press, es una de las fundadoras de Rappler, un cibersitio de noticias abierto en 2012 que ha centrado la atención crítica en la polémica y letal campaña antidroga del régimen del presidente Rodrigo Duterte. Por su parte, déjenme buscarle la información de Dimitri. Aquí está, déjenme un segundito para que. Dimitri Muratov forma parte del equipo que fundó el diario independiente ruso Novaya Gazeta en 1993. Novaya Gazeta es el periódico independiente más importante en Rusia. En la actualidad, con una actitud fundamentalmente crítica hacia el poder, dijo el comité. El periodismo del diario, basado en hechos y en la integridad profesional, lo ha convertido en una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa, que rara vez son mencionados por otros medios, se apuntó. Y de hecho, hasta el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, felicitó a Muratov por el premio y lo describió como una persona talentosa y valiente, a pesar de las críticas. Eso es todo. Pues enhorabuena para estos compañeros. Enhorabuena para el verdadero periodismo libre e independiente. Me muero, si de pronto se lo dan a alguien como López Dórega o algo así, pues ahí sí digo, ay, no manches, ¿no? Pero no, no, se lo dieron a periodistas independientes, comedios independientes que no pertenecen a los corporativos. El premio Nobel de la Paz para periodistas libres e independientes. Vamos a una pausa, pero ya llega Meme Yamel en unos momentos más. Y más adelante, Vicente Serrano con un programa de agasajo a las 11 de la mañana. No se vaya a ninguna parte. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censur.